Para mi compadre Tino Ávila, Grupo Los Pipopes, vamos a estrenar un tema de Grupo Los Pipopes que apenas en la tardecita hizo el favor de enviarnos para poderla trabajar aquí con toda la banda de aquí en La Resurrección. Es un tema nuevo, disco nuevo, es lo que se llama y se titula La Cumbia en el Río. La Cumbia en el Río 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 Betos La Cumbia en el Río La Cumbia en el Río La Cumbia en el Río